Bueno, Isma, Marcos, es cierto que siempre nos centramos en el grueso de la población que es sedentaria, lamentablemente es un gran porcentaje de la población, pero es verdad que entre nuestros seguidores, la gente que nos está viendo, hay un porcentaje no desdeñable de personas que hacen mucho ejercicio, sobre todo a nivel recreacional, a nivel amateur, también habrá algunos deportistas de élite. ¿Qué nos podéis decir sobre si mucho ejercicio es perjudicial o en qué punto mucho ejercicio se puede convertir en una amenaza para la salud y de qué forma? A ver, conceptualmente es evidente que el ejercicio es un estresor y por tanto habrá un punto a partir del cual más ejercicio o más estrés va a ser perjudicial. En cuanto pasemos ese nivel de recuperación que todos tenemos, pues puede ser malo. ¿Qué ocurre? Que se pensaba que ese nivel de volumen de ejercicio a partir del cual podía haber un perjuicio para la salud o para la longevidad ocurría en algo que es bastante habitual, que es entrenar 10, 11, 12 horas, depende también de la capacidad de recuperación de cada persona, pero se veían señales que se asociaban a daño para la salud. Yo qué sé, calcificación arterial, se veían ciertas anomalías a nivel del corazón. ¿Qué ocurre? Que ahora se está debatiendo hasta qué punto esos son realmente problemas para la salud o son adaptaciones a un volumen alto de entrenamiento. Porque cuando evaluamos, analizamos la longevidad o la mortalidad a nivel poblacional, no vemos que las personas que hacen mucha actividad física mueran más, que al final es lo que nos importa. Entonces vemos que esos marcadores de salud cardiovascular que se usan o que pueden ser útiles a nivel de población general, pues no está claro que sean realmente señales de enfermedad, de patología en personas que entrenan mucho. Yo, Isma, sí que es verdad que he visto algunos trabajos sobre que, bueno, mucho volumen de entrenamiento y a intensidades elevadas, pueden generar en el músculo incluso ciertos daños mitocondriales, alteraciones mitocondriales, incluso cierta resistencia a la insulina. Recuerdo un estudio hecho en Ciclista, que se publicó hace poco. No sé si tú, que estás todo el día leyendo estudios científicos, has leído últimamente algo sobre el tema. ¿Crees que puede ser algo circunscrito a la práctica y que después se soluciona y es solo una foto de lo que ocurre por el ejercicio? ¿O crees que realmente puede producir un problema de salud? A ver, no lo tenemos claro. Es cierto que el ejercicio, todos sabemos que hace una curva, ¿no? Empieza expositivo, ¿vale? Teóricamente, ahí llega un punto que empezará a aplanarse, hará más de meseta, y aquí la clave es si declina hacia abajo o no declina y se mantiene en meseta. Hay que valorar si hacer mucho ejercicio, así que sería importante, en caso de que fuese peor, sería peor comparado con un sujeto sedentario o no. Estoy de acuerdo con lo que decía Marco, de que hay ciertas adaptaciones que a priori podríamos considerar patológicas, pero que sabemos que son adaptaciones al propio entrenamiento. Por tanto, a día de hoy es difícil concluir si mucho ejercicio puede tener consecuencias negativas. O sea, ojo, estamos hablando a nivel metabólico y demás, y en caso de que sí, a partir de qué punto. Y coincide totalmente con Marcos también, que en caso de que fuese negativa, ese punto estaría mucho más allá de lo que la gente piensa. No es tan fácil, incluso sobreentrenar no es tan fácil. Aunque también es cierto de que cuando hablamos de ejercicio, tenemos que tener en cuenta también la ingesta energética. Claro, es una variable, el mucho ejercicio ese del que hablamos, siempre supeditada a tu dieta, a tu disponibilidad energética y a tu ingesta calórica. Eso lo complementaría que estamos hablando de salud, de longevidad. Si hablamos de entrenamiento, de rendimiento, es súper importante la gestión de las cargas. La carga que te metes en el entrenamiento luego sea correspondida con una buena recuperación. Entonces, si hablamos de rendimiento, sí creo que esa curva es mucho más clara. Y no pienses que por entrenar más horas vas a rendir mejor, porque muchas veces si superas tu tolerancia, la capacidad de tus tejidos, pues el riesgo de lesión aumenta. Y si es verdad que es difícil llegar al sobreentrenamiento, se juntan esas variables de bajo déficit energético, baja recuperación, duermo mal, parece que el cuerpo es muy resiliente, en cuanto a que difícilmente va a afectar a la salud, pero a corto plazo, pues lesiones, peor punto, etcétera, sí es mucho más fácil. Y yo ya terminaría con un apunte que es necesario, y es que hablamos de salud física, hablamos de biología, hablamos de fisiología. No se nos olvide que muchas veces, detrás de una conducta donde hay muchísimo entrenamiento, muchísimo ejercicio físico, hay también problemas de salud mental. Esto lo vemos casi a diario con los trastornos de la conducta alimentaria, pero incluso en condiciones, situaciones donde no diagnosticaríamos un trastorno de la conducta alimentaria, puede haber un exceso de ejercicio derivado de otros problemas de salud mental, que muchas veces no llegan a diagnosticarse, y que obviamente condicionan la salud general de la persona. Hay que hacer yo creo que esa distinción. Y chicos, al hilo de lo anterior, hemos hablado de ejercicio, longevidad, mortalidad, si es perjudicial, si no, ahora está muy de moda la medicina anti-envejecimiento, la población está envejeciendo, la sarcopenia es un problema de salud pública número uno, y hay muchas personas que se están interesando en cómo envejecer lo más despacio posible, y cómo estar lo mejor tanto a nivel estético como a nivel funcional. ¿Qué papel real tendría el ejercicio como herramienta anti-aging, anti-envejecimiento, y qué mecanismos, por ejemplo Ismael, que te encantan los mecanismos, nos puedes contar? Es decir, ¿por qué rejuvenece o evita el envejecimiento el ejercicio? Lo que clásicamente se ha dicho, y es cierto, que de manera aguda, cuando hacemos ejercicio, aumenta la especie reactiva de oxígeno y nitrógeno, radical es libre, y esto puede hacer, a largo plazo, se ha asociado con envejecimiento y demás, realmente sabemos que no es así, que es algo adaptativo. Cuando hacemos ejercicio físico, emitimos especie reactiva de oxígeno, que precisamente activan vías de señalización, que lo que hacen es reforzar nuestro propio sistema antioxidante endógeno, el ejercicio es antioxidante y además es antiinflamatorio. Hoy en día sabemos que la inflamación crónica de bajo grado subyace en casi todas, por no decir todas, a la enfermedad metabólica del siglo XXI, y el ejercicio precisamente lo que hace es emitir una serie de péptidos, que lo que hacen es ejercer un efecto antiinflamatorio. A nivel celular, a nivel de mecanismos de reparación celular, ¿verdad Marco? Tú has hablado mucho de eso y está muy de moda. ¿Qué nos puedes contar de ejercicio y, por ejemplo, mitofagia? Siempre se habla de autofagia, pero también está la mitofagia, la ribofagia. Es decir, cuéntanos un poquito cómo el ejercicio ayuda a que las células se mantengan lo más en forma posible. El famoso paper de las claves del envejecimiento, de Holmars of Paging, de Carlos Opetotín, y habla de todas las vías conocidas que contribuyen al envejecimiento. Como has mencionado, pues funciona mitocondrial, tema de inminución de la autofagia, tenemos pérdida de la protostasis, tema de células enescentes, o sea, a nivel molecular, celular, pues hay muchos factores que contribuyen en mayor o menor medida del envejecimiento. Y tenemos que el ejercicio mejora todas ellas, de manera directa muchas de ellas e indirecta si no. Por lo tanto, si hacemos otra pirámide, nos encantan las pirámides, para dar unas pautas claras y sencillas de seguir a la gente. En cuanto a antienvejecimiento, podríamos decir que el ejercicio sin duda está en la base del antienvejecimiento, junto con el sueño probablemente, manejo del estrés, ¿no? Lo digo por todas esas personas que gastan miles de euros al año en cremas, serum, estrategias de medicina estética, que están muy bien, no estoy en contra en absoluto, pero realmente cualquier intervención anti-aging de ese tipo sin ejercicio físico... Y lo vemos, ¿no? Ahora hay todo un boom de suplementos, recursores de NAD, tenemos quercetina, porque puede ser que sea un quelante, o que ayuda a reducir las células senescentes, o tenemos metformina, que también... o rapamicina para inhibir el emetor. O sea, hay muchas promesas, ¿no? Muchos suplementos que en teoría trabajan o intentan potenciar alguna de estas vías, pero es que el ejercicio las activa todas, de manera mucho más potente y además gratis, con menos efectos secundarios. Entonces, para mí es el elixir de la juventud, ¿no? Ojo, que no quita que el día de mañana descubramos realmente miméticos del ejercicio, cosas que puedan simular parte del ejercicio, pero creo que estamos muy lejos. Se están investigando, de hecho, y la industria se está gastando muchos millones de euros en buscar ejercicios miméticos, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil que realmente consigan aislar los beneficios del ejercicio físico en una pastilla. Siempre digo que el ejercicio es como la matriz nutricional, pero el ejercicio va a repercutir de manera sistémica y global en todas esas vías, pero no solo es que es la capacidad de amplitud ese amplio espectro que tiene, sino que lo va a hacer de manera equilibrada, porque muchas veces podemos estar tomando un antioxidante a través de un suplemento a dosis muy altas y puede ser, y de hecho hay algunos casos que ya están demostrados, en el que incluso por activar de esa manera tan analítica, esa vía que a priori es positiva, realmente está haciendo un efecto de desequilibrio, rompiendo esa, digamos, esa homeostasis que en nuestro cuerpo sabemos que funciona principalmente. Claro, muy bien. Muy interesante esta pregunta. Y bueno, ya terminando quizás con una tercera, vamos a establecer un poquito de debate. No es por enfrentar a las dos, pero ¿qué creéis que tiene más sentido potenciar a día de hoy para la sociedad o qué creéis que es más importante para, hablando de términos de salud, el entrenamiento o la nutrición? A ver, las dos son muy importantes y efectivamente esto no se trata de la una o la otra. Sabemos que hay efectos sinérgicos entre ambas, pero yo diría que hay poca gente, por suerte, que tenga a día de hoy déficit de nutrientes. Es raro, ¿no? No vemos temas de raquitismo, no vemos problemas que había hace quizás 50 o 60 años, pero claramente vemos déficits de movimiento, déficits de ejercicio. Entonces creo que potenciar la actividad física, o sea, si más gente hiciera actividad física, creo que a nivel poblacional habría un beneficio mayor que si más gente comiera mejor. Sí, yo quizá puedo estar de acuerdo contigo, porque precisamente mi percepción, y esto es algo totalmente subjetivo, creo que la gente se está dando cuenta de la importancia de la nutrición, también por el esfuerzo divulgativo de mucha gente. Incluso gente que comía muy mal tradicionalmente está empezando a saber sobre los peligros de comer un exceso de azúcares libres, de los ultraprocesados. Hay poca gente que realmente ya no conozca eso de los ultraprocesados, de los peligros de los azúcares libres. Pero sí que la tendencia con el ejercicio físico no la veo así. Veo que cada vez hay más gente sedentaria, tristemente. A esto contribuye, pues la tecnología sobre todo, contribuye en muchas cosas, ¿no? Pero creo que la tendencia sí es diferente con la nutrición, que creo que va lentamente a mejor, lentamente, es mi percepción, repito. Pero con el ejercicio no tengo esa misma percepción. En general el ejercicio es como más proactivo, ¿no? O sea, el estado sale de no hacerlo y tú tienes que hacerlo. La nutrición es diferente. También es verdad que cuesta crear adherencia, pero hoy en día es más fácil no comprarte un ultraprocesado un día que hacer una serie de entrenamientos de alta intensidad. Aparte de que el ser humano como tal hemos evolucionado un poco para ahorrar energía. O sea, hacer ejercicio por hacer ejercicio no está en nuestro género, ¿no? Siempre ha sido algo como... Necesario. Claro, algo necesario y distintivo porque necesitábamos movernos y hacer ejercicio. Claro, sí, bueno, pues entonces creo que los tres estamos un poquito de acuerdo. Quizás de impulsar algo o de impulsar algo sobre la otra cosa, obviamente hay que impulsar las dos. Ligado con el tema que decíamos antes, ¿no? De longevidad, es muy difícil después aislar variables, lo comentábamos el otro día, pero sí parece que la actividad física puede tener un efecto mayor, ¿no? Más años de vida y sobre todo más calidad en esos años. Porque por muy bien te alimentes, puedes comer la comida real y todo lo que tú quieras, que si no hay una tensión al músculo, pues al final va a haber sarcopenia, va a haber pérdida ósea, por supuesto requieres nutrientes, suficiente proteína y calcio y lo que tú quieras, pero si no hay después ese estímulo a nivel muscular, a nivel óseo, pues ese declive no lo vas a prevenir con nada, ¿no? Y solo el ejercicio puede tener ese efecto. Constantemente estamos criticando alimentos o grupos de alimentos como nocivos, pero sin embargo vemos normal sentado viendo Netflix en casa. Entonces hay quizá una forma de pensar que no es la adecuada. Entonces es igual o peor no hacer nada de ejercicio, ser sedentario que basar tu dieta ultraprocesada principalmente. Pero sin embargo está más normalizado el hecho de, oye, hemos normalizado, verse de pie, estar en el sofá, no se ve como algo extraño, pero... Sí, o priorizar otros elementos de nuestras vidas por encima de la actividad física, el ejercicio. Para muchas personas el ejercicio físico sigue siendo como un rato de ocio, un premio a ganarse cuando has terminado de entrenar o cuando has terminado de hacer los deberes o cuando has terminado de hacer las cosas más serias, las responsabilidades más prioritarias. Y yo creo que es un cambio de concepción que tenemos que hacer como sociedad, de que el ejercicio físico, pues que es como el comer, es necesario y hay que de alguna forma también obligarnos a hacerlo. No queda otra, no podemos delegarlo en el cajón del ocio, ni pasarlo bien, que si lo pasas bien, genial, pero no debería ser así. Forma parte de nuestros genes, o sea, nuestros genes se han forjado, ¿no? A través de esos patrones altos de actividad física. Yo siempre digo que tenemos que cambiar el chip, dejar de pensar que hay que hacer actividad física para estar bien, sino que si no haces actividad física, digamos que tus genes no se expresan de manera normal. O sea, cuando se dicen los estudios, pues objetos sanos, sedentarios, como eso no existe, o sea, si eres sedentario, no estás sano, pero claro, los genes necesitan esa actividad física para expresarse con normalidad, y creo que es este cambio de paradigma es importante. Sabemos que hoy en día personas, bueno, se conocen como delgados, metabólicamente obesos, pese a tener un peso a priori adecuado para su altura, pueden presentar una composición corporal alterada, es decir, pueden presentar un bajo nivel de masa muscular y o fuerza, junto con unos altos niveles de grasa, y estas personas sufren las mismas, o pueden sufrir, tienen el mismo riesgo de sufrir alteraciones metabólicas, como resistencia a la insulina, o enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular y demás, que obesos, que personas con obesidad, que sí que tienen evidentemente un peso muy por encima de lo que corresponde a su altura. Entonces, más allá de lo que se ve fuera, incluso aunque toda analítica esté bien, un contexto en el que no se haga ejercicio a largo plazo, no haya actividad física, sin duda va a favorecer, va a aumentar el riesgo de la mayoría de enfermedades típicas del siglo XXI. Pensamos en la obesidad como un factor de riesgo, evidentemente lo es, pero la inactividad física también es un factor de riesgo independientemente del peso. Correcto, correcto. Muy bien, pues chicos, muy interesantes las preguntas. La verdad que podríamos tirarnos aquí dos días seguidos hablando, pero precisamente, pues para terminar de contestar estas y muchas otras preguntas, y sobre todo para entrar en el terreno práctico, pues hemos entrado en el curso de entrenamiento, de Performing Institute. Empezamos con el de nutrición deportiva, que fue todo un éxito y desde aquí os agradecemos a todos los que participasteis, de verdad, fue una experiencia increíble. Y damos el salto al curso de entrenamiento, primera edición. Encontraréis toda la información en performinstitute.com y nada, allí os esperamos.